Ah, cosas chulas del Salvador, cosas chivas del Salvador El gran pulgarcito ¿Sabes que es el país en el que has dejado tu infancia? Tus mejores momentos, la comida inigualable Miles de cosas más que te darán ganas de hacer tus maletas y decir Cebollas a mi patria querida ¿Qué es esto, amigo? Este lago lo vi mil veces y mil, las mil veces quedó fascinado ¿Qué bonito lugar? Y esa salsa súper espesa Porque estás dándole like y suspirando por unas cuantas Y no importa que hay cerca tu vecina Son pupusas, Pilu, esto Algo así, parecían las de Venezuela, las arepas Pero no sé qué tienen de distinto, me parece que la harina Están chocíficos Y esto de verdad, que hay que ser demasiado valientes Para dejar ir las ganitas de comerlo Mirá el mango, amigo Porque este producto, solo en el país lo podemos disfrutar como debe ser La sopa de gallina india Mira No hay nada que se le parezca a este manjar Y pupusa Las sopitas de gallina india son de las más añoradas Es como la sopa de pollo acá Nada más que mirá, acá te ponen la presa entera, amigo Esas son tortillas, no son pupusas Extrañamos Esos traicioneros vientos de octubre Para hacernos recordar nuestra infancia Las vacaciones del colegio La única época para los hilos suéteres Volar nuestras cometas Y toda la nostalgia que nos hacen sentir Navidades con pólvora Esta es sin duda una de las razones que nos caracterizan a los salvadoreños Nos encanta celebrar la Navidad con los tradicionales cohetes de la medianoche Bueno, pero eso en todo el mundo me parece lo de los fuegos artificiales Y darles un fuerte abrazo de feliz Navidad El pollo campero Unos mangos verdes No, no es lo mismo Te repites al probarlo en cualquiera de los restaurantes Ubicados en algunos privilegiados países Es olorcito que nos abre rápidamente el apetito Y que nos invita a disfrutar de ese Acá no hay de eso ¿Y pollo? ¿Qué va a llevar? Los cocteles de concha Una verdadera delicia Más conocida ¡Hala, amigo! Yo no sé ustedes, pero esto por la vista no entra, ¿eh? Esto por la vista, este plato no entra, ¿eh? Yo no sé si lo... ¿Vos sí? De una No, no, pero ¿qué es esto, amigo? De limón y el chile Y vemos cómo se mueven ¡Mirá! Tiene marisco, boludo Pulpo Los tamales Los tamales Acá en Argentina Sí, a comida tiene que entrar por la vista Primero entra por la vista Y después ya una vez que comiste Si te gustó ya no importa qué forma tenga el plato Es riquísimo Y ahí hay que probar Moluscos, claro, todo de mar Esto es como los tamales Esto es como los tamales acá, claro Hay tamales a la vuelta de la esquina Son tamales, pero bueno, acá en Argentina hay Son conchas, moluscos Las conchas acá son otra cosa Moluscos Claro Tenía... Ostras ¿Se puede decir? Qué rico Desayuno de tamales ¿Esto lo desayunan? Con chocolate, mirá Yo me hubiese imaginado que eso era almuerzo Mamita, te comés eso en la mañana y te tenés en el baño cada rato Café con pan dulce Guarachas Viejitas Relámpagos Novias Esto sí Pastelitos, ¿no? Serían Un auténtico salvadoreño sabe perfectamente Eso va Eso juega En qué lugar del mundo te encuentres Tamales de elote, claro O choclo, como se dice acá Y mucho más Acá esto A esto se le llama facturas Por ejemplo, ¿o no? Vendrías esas cosas Sí Cosas de panadería Sin pena A ver Qué rico Con un café con leche La comida típica de la tarde O una chocolatada caliente O una chocolatada Las canoas Los pastelitos Hola, no me ha hecho una chocolatada caliente A las doce de la noche, ¿no? O merienda O pesca Los panes migueleños con gallina La gastronomía típica Es tan amplia que terminamos con hambre Y las monjas deliciosas No, acá las monjas son otra cosa, ¿eh? Son todas grandes Viejas En ningún supermárquete Bazar Tianguis O mercadillo Buena comida En ninguno Los jocotes ¿Qué es eso? Jocotes ¿Y si esto se come con piel? ¿Así? ¿No se pela nada? A ver, ¿cómo dijo que se llama? Los jocotes definitivamente No se encuentran en ningún supermárquete Bazar Tianguis De elote, de pollo, de azúcar Y como una manzana De frijol El frijol nunca falta No puede faltar en ninguna mesa salvadoreña, amigo Me doy cuenta que el frijol Es lo que más consumen en El Salvador, amigo Es casi una frase que todos los salvadoreños Calguno que en Honduras y Guatemala debe ser lo mismo Jotes Corona Lo mejor de este paisito ¿Pero qué es dulce? ¿Qué es eso? Jocote Y es cierto Nuestro país es tan amplio riqueza natural Volcanes Montañas Lagos Lagunas Ríos Es lo que más me gusta de El Salvador, amigo Creo que más impacta Creo que no solo a mí A todo el mundo le gusta eso de El Salvador Mira El 15 de septiembre Y es en esta fecha Donde el himno llena nuestros ojos de lágrimas Nostalgia Y esa patria querida que llora a sus hijos hasta donde estén El 15 de septiembre Mira Nos llena el pecho de orgullo mientras más lejos estemos Esos desfiles con sus tradicionales bandas Jocotes de Corona se comen con sal Y chile con cáscara o sin piel Ala, con chile Picantón Fuego Ese para ir al baño Te manda al baño Trajes típicos realmente que hacen querer volver al país La Semana Santa Ni importa si somos católicos La Semana Santa en El Salvador Es una de esas épocas Los jocotes solo se lavan y se proceden a degustar Ah, mira O sea, hay varias maneras por lo que veo El Salvador es tan acostumbrado a comer muy picante o no Son de comer picante Onda, México Las hermosas playas salvadoreñas Qué hacer en vacaciones Navidad Año nuevo Fin de semana Día libre Y casi cada vez que podemos Mirá, acá hay mucha gente, ¿no? Como el video pasado Mirá lo que es Esto es lo que no me gusta a mí De las playas Horrible las playas Las playas son bellísimas Pero la cantidad de gente que hay No No, 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 no Es un horror miguero Mira El picante es poco, dice acá Y enamorarnos de sus puestas de sol Sus arenas grises Olas perfectas para el surf Mucho chile Mucho chile Muchos de Centroamérica comen mucho picante Yo creo que el chile de picar Pone un toque la gente en la playa No olvides suscribirte y activar las notificaciones para el surf, mariscos, en fin ¿Dónde está? Todo lo que la playa nos puede ofrecer Podemos Acá Todos corremos hacia la playa más cercana que tenemos Sin chile La cantidad de gente en la playa Puede ser Mar del Plata acá en Argentina, ¿no? Mar del Plata No, peor Peor Sí, la verdad que sí, peor, ¿no? Es peor, amigo Es que debe hacer un calor en El Salvador a esta altura, ¿no? De verano Ya tiene carga baja, Manu Sí Ahí no hay COVID, ¿eh? Jota acá Es que acá son las 12 y 20 de la noche, amigo 12 y 20 de la noche Che, Ema Estoy despertado de las 5 y media de la mañana 5 de la mañana 5 y 5 Sí Ahí no hay COVID, ¿eh? No, en esta época, 2019 O antes En Semana Santa yo no voy a la playa por eso Un calor inmenso Y sí Es que Jonathan No te saca las ganas de ir Pero hay gente Que uno no lo va a creer Pero hay gente que le gusta todo esto Le encanta estar entre el tumulto A mí no, yo no puedo No, no, me asfixio Y bueno, ahí te das cuenta que hay mucha gente que le gusta eso Sí Sinceramente, sí Aunque no veo muchas caras felices, te digo Mirá Mirá la cara de la señora La cara de ese muchacho La señora que está con el nenito Sí ¿No? ¿No está así? Este también, ahí, ¿no? Cara de pocos amigos, ¿eh? Dice, en El Salvador Nosotros cultivamos chile de cualquier clase Pero Chile quedó fuera de la copa Sí, es feo mucha gente, sí Y enamorarnos De sus puestas de sol Sus arenas Esto es lo lindo, ¿eh? No hay gente La playa es bellísima El mar, el agua Que te pegue una ola en el pecho Y te arrastre al fondo del mar No, que te pegue una buena ola Y te tire, ¿no? Pero solo Y que te dé contra la roca Claro Y que te dé la cabeza contra la roca ¿No? Para sentir bien el gustito de la playa Cuando vuelves a decir ¿Qué te pasó en El Salvador? ¿Qué pasó? Tenés sangre, ¿no? Te ocurre sangre por toda la cara Bellísimas las cosas de El Salvador, loco Bellísimo El Salvador Pero bueno, amigos Yo llego hasta acá ¡Hola! Vamos a hablar con el presidente de El Salvador Ah, no, eso Sí pasa en El Salvador Si no te revuelca una ola Entonces no fuiste a la playa, claro, ¿no? Si no volvés con una cicatriz en la cabeza Pero bueno, bueno, gente Muchas gracias por la compañía Gracias por las donaciones La verdad se agradece un montón Un montón No era necesario Ya con la compañía Es una banda para mí Pero bueno, muchas gracias No viene mal Claramente no, no viene mal Pero bueno, muchas gracias, gente Nos vemos en un próximo video Calculo que va a ser de Cancerbero Así que nada Estén atentos ahí Activen la campanita Para que YouTube les avise Y bueno Nos vemos en un próximo video Y en un próximo directo Gente, que Dios los bendiga Todos Nos vemos Que descansen, gente Nos vemos, Pilu Gracias por la segunda Nos vemos, amigo Cuidate Descansa Dale Chao Chao ¿Cómo se cortaba esto? Pero bueno, gente Ahora sí Espero la hayan pasado bien, gente Que Dios los bendiga Pásenla lindo, chicos Gracias Buen fin de semana, es verdad Buen fin de semana para todos, gente Chao, chao